Tras diferentes especulaciones sobre el pago de la pensión que se les brinda a excombatientes en el país, el coordinador de los veteranos de guerra aseguró que el proceso de pagos continúa en total normalidad e hizo un llamado a miembros de este gremio a evitar altercados o manifestaciones ante este tipo de información falsa. Estamos informándole a todos los veteranos que la pensión 2022 está segura porque la pensión está propuestada en el presupuesto 2022 y la pensión no depende del jefe de lo del diésel o gasolina, sino que depende del presupuesto de la nación. Por lo tanto, tantos rumores que dicen que no les van a pagar, eso es falso. Sin embargo, hizo un llamado al órgano ejecutivo con diferentes peticiones, entre estas la construcción de viviendas, ya que aseguran que desde el año 2009 no obtienen respuestas sobre esta solicitud. Pedirle al presidente de la república que interponga su buen oficio con la presidencia de Fuenavipo para que puedan agilizar la construcción de viviendas, ya que desde el 2009 está retardada y hasta este momento no se ha hecho nada. Y es requisito de poder mejorar la condición de vivienda para el veterano y así también garantizarle ese derecho y que el veterano pueda vivir dignamente. Por ahora esperan ser escuchados por los diputados de la Asamblea Legislativa, a quienes en los próximos días presentarán diferentes propuestas que puedan mejorar sus condiciones de vida. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.